Este hombre se presentó como vendedor de bolsas, de hecho tenía varias bolsas de residuos en su poder. Cuando la mujer decidió comprarle a esta persona las bolsas de residuos, sacó de su billetero una importante cantidad de dinero, tenía cerca de 6.000 pesos, el joven al ver esa cantidad de dinero le arrebató la plata de las manos y comenzó a correr. Rápidamente la víctima dio aviso al personal policial, se hizo un rastrillaje y se encontró al sospechoso, que fue identificado como Diego Ezequiel Chasman, de 34 años de edad. Atentos entonces que este tipo de modus operandi lamentablemente se vuelve a presentar en nuestra ciudad.